Bienvenidos al capítulo número 6, el EGO 10 Super Villains en modo libre. Y bueno chicos, estamos acá en lo que sería el mundo abierto de esto. Vamos a ver, en cualquier momento me agarra el botón. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno, vamos al mapa. Y sí, hoy toca jugar a grotescimientos. Vamos a ver, hay dos partes, básicamente. En la primera ya conseguí un minikit, que luego les muestro dónde estaba y tal. Y como ven, todo, básicamente todo está en Ciudad Gorila. Lo único que nos queda en el trono de Solovar es un minikit, así que hay que conseguirlo todo antes de pasar. Y nada, ya veremos qué tal nos va. Voy a ir con, pero variar, voy a ir con... ¿Quién es este? Zoom. Bueno, como decía, podría ser Linterna Verde, la Gran Aventura de Lejos. Bueno, ¿por qué no? Un volador, está bien. Vamos con Linterna Verde. De la película de la Gran Aventura de Lejos. Ya está abierta. Los informes. Muy bien, ya por fin empezamos. Sí. La isla de los monos de Lejos. Bueno, la ciudad de los monos, mejor dicho. El mundo de los monos, es lo que sea. Y bueno, por fin, vamos a empezar con Batman. Por acá usamos el Batarang. Y así aparece esa luz. Y bueno, veamos. Ahora necesitamos a un personaje que desentierre cosas. A ver, por cierto, necesitamos aproximadamente 120.000 piezas. No solo soy yo. Para... A ver... Ah, no. Parece que es Super Gap. A lo que necesitamos acá. Pese a que necesitamos a alguien que desentera. Y bueno, como decía... Necesitamos aproximadamente 120.000 piezas. Para conseguir el villano auténtico. A ver, ya lo conseguí. En el modo libre. Pero bueno, para que sepan. En fin, hay que mover esta flor. Hacia este lado lo más posible. Veamos. Pero que sin que se pierda ahí el rayo. Perfecto. Y ahora por aquí. Si necesitamos a Cheetah. Por aquí hay una piecita azul. Perfecto. Veamos. Cheetah. No. Ah, no sé por qué pensaba que necesitaba Cheetah. Ah, no. Cheetah desentierra al otro. Por acá necesitamos a Hiedra Venenosa. O nuestro personaje va a ser como... Super Gap. Y bueno, básicamente hay que mover el rayo hasta allá. Pero no tanto, Gaby. Algunos centímetros más tarde. Ahí está, por fin. Bueno, me costó un poco. El tema del ángulo. Pero básicamente hay que intentarlo. Y sí. Todo eso para conseguir... La... Bueno, el bloque rojo. Vamos a usar acá ahora un personaje que pueda volar. Como... Green Lantern. Hay que pasar por esta parte donde está el búho y tal. Porque si no, no me dejan posar, básicamente. Y bien, conseguimos entonces... El bloque rojo. Ahora vamos para acá. Necesitamos a un personaje. Uy, diablo. A ver, linterna. ¿Qué haces? Por acá un personaje. Batman, ¿no? Este tampoco. Chita tampoco. Ah, bueno. Harley rompe cosas. Ahí está. Y por aquí... Está lo que sería el graffiti. Y la foto selfie del nivel. Ya que estamos con Harley Quinn. Tomamos acá la foto. Perfecto. Este no vuela, ¿verdad? No. Ah, sí volaba. Por eso digo. Bueno, vamos a pasar por acá. Está este pajarito atravesado. Y bueno, por acá necesitamos a Batman. Veamos. O a un detective o algo así. Y... Así conseguimos... El personaje o la ficha de personaje. A ver... Que se mueva esto. Puedo lidiar con esto. Siempre es mejor estar preparado. Sí, 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 sí. Batman, lo sabemos. Excelente. Uy, bueno. No quería pasar por este lado. A ver... Y ahora... Vamos para acá. Estos enemigos van a destruir esa cosa. Pero bueno. A ver... Si nos metemos por acá... Hay un montón de cositas que podemos romper. Pero... Acá... Creo que Batman puede romper esto. Sí. Y así conseguimos el primer minikit... De esta parte. Ahora vamos a ver... Por acá. Vamos a empezar a romper esto. Uy. Bien, va. Uno de cinco. ¿Y esto? Bueno. No sé si hace falta romper eso de ella. Pero no importa. Está el bicho este. Y sí. Me da un montón de cosas. Y bueno. Ahora sí. Vamos a romper los otros... Cosos que faltan. Son gongs. Necesitamos a un personaje que pueda... Volar. Como linterna. Por ejemplo. Y... Básicamente acá en la entrada. Al ladito. Está el otro gong. Ahí se rompe. Van dos de cinco. Perfecto. Uy. Y ahora... Por aquí. Uy. Cago estos. No muérense atravesados. Uy. Muérete, muérete. Bien. Ahí tenemos un multiplicador. Puedo ver cuatro. Excelente. Me queda este. Eso es. Y bueno. Es relativamente fácil conseguir acá... El villano auténtico. No son muchas piezas. Y bueno. El otro gong. Que está en esta zona. Está aquí. En la entrada. Básicamente. El principio del nivel. Y bueno. Ya por acá no hay más nada. Digamos. Hay que regresar entonces por acá. Voy a agarrar la piecita esa. Porque me provocó. Y bueno. En esta parte necesitamos... Ah bueno. Linterna me sirve. No sé por qué lo quité. Pero bueno. Por ahí. Van a aparecer esas bolas. Que... Uy. Lo rompen todo. Justo. A ver. Por acá. Con linterna. Sacamos esto rápido. Ahí está. Y cae entonces. El minikit. Vamos a ver. Bueno. No hacía falta derrotarlo. Por lo que veo. Solamente la bola esa. Para que baje el minikit. Y así está el segundo. Ahora. Veamos. Por acá. Uy. Cuidado. Por acá. Uy. Hay que derrotar a estos tipos. Porque están muy atravesados. Vamos. Muérense. Toma. 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 Este. Muy bien. Ahora sí. Le damos acá. Y necesitamos a un linterna. Por cierto. Por acá estaba el otro gong. Que ya destruí. Mantengo presionado esto. Y le arreglamos los dientes a la cabeza de gorila esta. Ahí está. Muy bien. Eso es. Un diente de oro. Nunca falta. Perfecto. Bien. Tenemos al tercer minikit. Rompo esto porque me provoca. Que se yo. Y bueno. Ahora vamos a romper el último gong. Por ahí está. Bueno. El avión este. A ver. Linterna. Sube. 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 Hasta arriba. Hasta arriba. Bien arriba. Por acá. Aquí. Está el último gong. Eso es. Y bueno. Ese minikit ya lo había conseguido. Así que. Bueno. Ahí estaría entonces. El cuarto minikit. Y bueno. Si no me equivoco. A ver. Luego de derrotar a estos tipos. Atravesados. Veamos. Rápidamente. Ya tenemos todo de esta parte. Solamente nos falta un solo minikit. Que estará en la siguiente zona. Así que nada. Pequeño. Corte. Rápidamente. Muy bien. Ahora vamos a la parte de Solabar. Donde vamos a conseguir el último minikit. Del nivel. Y para eso tenemos que. Básicamente. Uy. Sal de ahí. Sal de ahí. No. ¿Qué haces? Uy. Bueno. En fin. Tenemos que. Venir para acá. Básicamente. Al lado. De. El. Coso. Uy. Esta ciudad ya no te pertenece. Uy. A ver. ¿Qué haces? Y bueno. ¿Cómo ven? Uy. No veo nada. Acá. Eso es. Ahí va. Uy. Tiene que romper ese justamente. Porque así construimos el minikit. Y ya estaría. Y bueno chicos. Ya eso es todo del nivel. Básicamente. Así que solamente quiero derrotar acá a este gorila. Y continuar. Muy bien. Agrudos y vientos. Completado. Otra vez. Muy bien. Acá conseguimos. El villano auténtico. Recuerden que son aproximadamente 120.000 piezas. Ahí está. Conseguimos acá. Los minikits. Que nos faltaban. Y aparece el periódico. Con. Bueno. El gorila este. Son los bares que se llaman. Bien. Conseguimos piezas de atracción. Que es muy útil. Por acá. El graffiti. Y la foto. Y acá. Los bloques torados. Excelente. Y además. Conseguimos. La ficha de personaje. Que nos faltaba. Que en este nivel. Era de ultroman nivel. Muy bien. Y bueno chicos. Eso sería todo por ahora. Ya que el próximo capítulo. Veremos que hacemos. Probablemente compre algunos. Bloques rojos. Luego les muestro donde es. Pero si lo haga fuera de cámara. Para no perder tono tiempo. Y bueno. Ya veremos que tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme. Quiero darle las gracias. A los miembros del canal. Y mis patrocinadores. Y recuerda que. Si te haces miembro. O patrocinador. Podrás obtener beneficios exclusivos. Como emotes para echat y comentarios. Insignias. Videos exclusivos para miembros. Y anticipados también. Y por otra parte. Les recuerdo que. Si quieren donar. Sin una suscripción mensual. Puedes hacerlo en Ko-fi. Los que donen por aquí. También saldrán al final de mis videos. Y aprovecho para darle las gracias. A los que lo han hecho. Y que le hace muchísimas gracias. Por otra parte. Si no tienes dinero. Pero quieres apoyarme. No te preocupes. Con ver mis videos con tus anuncios. Darle like. Compartirlo. Etcétera. Etcétera. Me ayudas un montón también. Así que. Muchísimas gracias. Por tu apoyo. Espero que te haya gustado este video. Y si no te gustó. Entonces te invito a que comentes. De qué manera puedo mejorar. Sin más nada que decir. Me despido. Adiós. Gaby Gamer. La reina de YouTube. Nos inspira y entretiene. Sin corte ni atate. Más de dos mil videos. Y aunque más. Gaby Gamer. Siempre dice.